Este proyecto nace el 10 de enero del 2010, impulsado por otras tres asociaciones que eran contacto braille que ponía la difusión hacia las personas con discapacidad, muévete por tu ciudad que gestionaba el permiso para los espacios y visité casquera los que ponían el material humano, los voluntarios. Así surge el 10 de enero del 2010, iniciamos este proyecto y con el tiempo fue creciendo y evolucionando hasta que en marzo del 2012 lo convertimos ya en una asociación civil legalmente constituida. Cuando iniciamos teníamos una bicicleta prestada y una donada, es decir una propia, actualmente tenemos 23 bicicletas tándem más dos triciclos para personas con discapacidad intelectual o motriz y un remolque en donde llevamos a gente con cuadraplegia o parálisis cerebral. Dos de los grandes objetivos de este proyecto son, el número uno es la inclusión a personas con discapacidad a los espacios públicos mediante este proyecto que es llevar a personas con discapacidad no solo ciegos, con alguna otra discapacidad también intelectual, mental o motriz en estas bicicletas dobles o triciclos adaptados o cualquier aparato que ruede, que sea una bicicleta que nos permita disfrutar esta ciclovía recreativa de la Ciudad de México. Y el otro gran objetivo es generar conciencia, sensibilizar a la población al respecto de la discapacidad, el trato que debemos tener con ellos y el respeto que se debe generar en los espacios públicos. Yo te diría, a diferencia de hace 12 años que empecé a andar solo por la calle, ya el chip es otro, siempre va a haber alguien que te va a ayudar, que te va a preguntar si estás bien, si requieres cruzar calle. En la parte laboral sí me he tenido que ver en la necesidad de buscar empleo, sin embargo pues yo creo que mi experiencia ha sido como la del resto de la población, porque al final del día creo que lo que vale en todos los sentidos, tanto en la parte social como en la parte laboral, es cómo te conduces. Lo que ves ahora aquí los domingos es rodar en estas bicicletas dobles con personas con discapacidad, pero hacemos cine con audiodescripción, los invitamos a conciertos, a teatro, a música, hacemos visitas guiadas a museos, caminatas en el campo, rodadas interestatales, hemos ido a Texcoco, Pachuca, hacemos el Gran Fondo, Cuernavaca, en estas bicicletas dobles con un voluntario y un beneficiario, en fin, hay un montón de actividades y actualmente, bueno, pues tenemos ya cada vez más labor, es decir, más actividades culturales, recreativas, deportivas, ambientalistas mensualmente, en las que incluimos a estas personas, a personas con discapacidad que acuden a estas actividades y a voluntarios, voluntarios que son el alma, el motor de este proyecto, son los voluntarios que reciben una capacitación, que reciben un taller de sensibilización para poder ser parte de este proyecto y apoyarnos en todas estas actividades como guías y saber cómo conducirnos, cómo tratar, cómo poder trabajar con una persona con discapacidad.